Bienvenidos a todos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a hacer es crear una función par impar en C++ bien como ya vieron el vídeo anterior que era una introducción cómo se creaban las funciones en este caso funciones solamente estamos viendo si vamos a crear ahora una función que determine si un número es par o impar bueno acá tenemos la librería tenemos el std tenemos la función main que no recibe ningún parámetro abro y cierro llaves y bueno un system pause para hacer una pausa en la ejecución bien perfecto vamos a determinar podemos crear una función para determinar si un número es par o impar entonces lo primero que yo les digo siempre es vamos a crear la cajita así creamos esa cajita que va a ser nuestra función la cajita azul es como vamos construir un lavarropa para lavar la ropa así que necesita lavarropa para lavar necesita el jabón la ropa abrir el agua bueno vamos a crear ese pequeño lavarropa sí para hacer las cosas lo primero que todo es como dice determina si una función es par o impar va un número es par o impar entonces lo primero que vamos a ver aquí va el tipo que devuelve el tipo de dato que devuelve sí aquí yo no lo voy a poner todavía porque si no sería haciendo eso de memoria sí luego va el nombre de la cajita el nombre el nombre de la cajita que estamos construyendo si siempre recuérdense hagan lo mismo esto el nombre y luego que va la información que vamos a recibir que serían los parámetros sí que hay información necesitamos que reciba nuestra cajita bien empecemos a ver si yo quiero determinar si un número es par o impar que necesitamos nosotros que reciba nuestra cajita que vamos a necesitar determinar si un número es par o impar que necesitamos el número que no yo tengo que mandar por ejemplo un 5 ese número bueno entonces si es un número es un número entero entonces tengo que declarar un parámetro para recibir esa información así le podemos llamar al número que se llame num estamos de acuerdo entonces va a recibir necesito si o si esta cajita necesitaría un número estamos perfecto ahora yo este número por ejemplo si te ingresó un 5 cómo sabes que esto es par hagamos de cuenta que vamos a empezar con par una función que determine si es par sí para que sea par a este número yo le tengo que calcular el resto con el 2 si ese resto es igual a 0 significa que el número es par estamos de acuerdo o sea que estamos partiendo 5 partido entre 2 2 por 2 4 el cual 5 1 bueno ya estamos analizando el resto este el resto el resto si es igual a 0 el número se considera la parte bien pero que le voy a devolver que tiene que retornar específicamente esto este met esta función que tendría que devolver que iría a devolver esta función algunos dicen bueno el chip va a devolver un número pero que número que número le vamos a hacer que devuelva esto para afuera qué número lo que podríamos hacer es que esta cajita que vamos a crear devuelva un valor bol lógico que me diga el lógico acuérdense que son dos valores nada más yo quiero crearme una cajita de forma que sería lo más adecuado sería un bol si quieres yo recibo un número un número entero y aquí esta cajita que bueno va a ser su proceso y quiero que me retorne hacia afuera un valor bol porque bol bueno este es parecido por ejemplo si yo te devuelvo bol puede ser un true o puede ser false con true yo podría identificar que para mí true significa que ese número que me han mandado a analizar era par pero si lo que me devuelve es un false obvio que no es par significa que sin par estamos de acuerdo entonces esto estaría bueno es lo mismo esto como cuando como lo hace por ejemplo face face que necesita para que vos te lo que es o te ingreses a tu cuenta facebook que hace te pide el email y que más la contraseña o no el paz que se llama password él hace un proceso de verificación de tu información y él da el ok con un bol si esto es verdadero o falso está bien o está mal la información se entiende entonces yo quiero hacer algo así parecido bueno no sé si país lo hace así pero podemos asimilar es como validar la información estamos de acuerdo por eso yo creo una variable vol si quiero que devuelva que me prometa que esta cajita devuelve un vol por eso acá yo estoy poniendo que devuelve un vol tipo lógico ahora cómo se va a llamar la cajita me dice no sé es par le podríamos poner es par algo así y o el nombre que quieran no y entre paréntesis iría la información que necesito que reciba un valor entero que sería un número número no hay problema le pueden poner n no no sé cómo quieran n no o número como quieran no importa el parámetro si vamos a abrir la llave y acá ya tendríamos más o menos nuestra cajita para empezar a trabajar esta cajita recibe una sola información o sea necesita que sí o sí reciba una información pero él te promete un vol sí o sí tiene que devolver un vol está obligado a que devuelva un vol bien perfecto entonces yo digo lo que podría hacer yo primero aquí para resolver el problema resuelvo resuelvo el problema nos paremos aquí nada más puedo crear una variable vol vol si una variable vol que se va a llamar no sé lo podemos poner van o el nombre que quiero si yo creía que se llame van como bandera si una variable vol es una variable que está por el momento ustedes ven que no tiene valor si yo le pregunto cuánto vale esto bueno no hay un valor definido no tiene por el momento entonces tengo una variable vacía que es de tipo vol porque porque esta cajita yo en esta cajita quiero mi idea sería crear una cajita contenedora igual de lo que devuelve para que en esta cajita yo a lo largo del proceso que vaya a hacer yo la voy a completar con true si es par y si no es par con false uno de los dos valores va a tomar sí o sí entonces esta cajita es muy importante entonces ahora lo que voy a hacer es hacer un if voy a preguntar si el dato que me mandaron que la variable número usen siempre la información no para que sea par yo tengo que sacar el resto con el 2 y ese resto tiene que ser igual a 0 de esa forma yo considero que el número es par si es par ahora pero si es par que hago y bueno con llename esta cajita que yo creé ahí para guardar la información yo a esa cajita le voy a asignar un valor de true de esta forma ya esa cajita si o si va a tener true pero que pasa en caso contrario no siempre va a ser par el número que te manden no es que siempre te van a mandar un número par si no no tiene sentido entonces si en el caso que no se cumpla obvio que acá para este camino no es par o también es impar que sería la parte contraria de un número par estamos de acuerdo entonces aquí lo que hago yo es utilizar la cajita que he creado que es una variable bad y le asigno el valor contrario que sería false de esta forma si se va por este camino le asigno true y si se va por el otro le asigno false estamos de acuerdo ahora una vez se nota que aquí ya terminé porque yo sé que esta cajita tiene true significa que para mí era par y para aquí es pues si es false obvio que vos como programado sabes que es impar si cuando es false ahora aquí lo que como ya terminé el proceso voy a hacer un return porque esto prometía un bold y tengo estoy obligado a usar el return si o si porque si no estaría no no tiene sentido ya en la función si estoy obligado a usar el return y aquí voy a hacer que esto retorne un valor eh bien un valor que donde, que valor de retorno voy a poner true, pongo false, pongo val, pongo número que pongo aquí donde está la información que ustedes consideran que es el resultado pongo número pongo false pongo true si ustedes ponen el número eso está mal porque el número es valor entero y esto está prometiendo un bold entonces por descarte el número no iría ponemos la variable donde yo he llenado con valores te acuerdan yo usé esta variable esa variable tiene el resultado ahí adentro en su interior entonces esa variable tiene que salir es más corresponde porque es boolean y aquí prometió un boolean perfecto una vez que tienen esto ya está el algoritmo y aquí nos vamos al main aquí en el main párense en el main olvídense de la cajita ya si párense aquí ubíquense aquí nada más no mezclen variables no, no van a no vayan a utilizar la variable van aquí no, no se pueden mezclar las variables de una función esta variable no puede ser utilizada aquí digamos si no es como digo che yo quiero mostrar la variable van no me van a poner aquí a un code van por ejemplo no se puede las variables de aquí son locales de aquí las variables que están creadas aquí son locales de la función variables locales si entonces aquí yo lo que voy a hacer es pedir la información voy a pedir un code voy a decir ingresame ese número que quiero porque necesito un número ingreso un número un número dos puntos y aquí vamos a poner un punto y coma y vamos a crear antes una variable entera que se va a llamar n que va a ser el número si o el nombre que quieran yo le puse n ahí está ingreso el número se va a guardar aquí ahora yo quiero mandar a analizar este número para saber si es par o impar entonces yo ya tengo una función que hace eso que recibe un número y devuelve un bold devuelve true si el número era par y es false en caso que no sea par entonces ¿cómo hago para llamar a la función? esta que está acá arriba ¿cómo hacemos? ¿cómo haríamos? a ver esta la podemos achicar ¿no? ahí está este más y menos hace que sea chique ahí ¿cómo hago para llamar a la función? primero analiza lo que te va a devolver ¿qué te está prometiendo que devuelve la función? ¿qué te está prometiendo? un bold entonces acá me podría crear una cajita bold del mismo tipo es como diciendo bueno che Cristian a ver esta cajita si devuelve un bold ese bold lo voy a guardar aquí en otra cajita que sea del mismo tipo ¿estamos de acuerdo? porque acá dice promete un bold entonces creo una cajita contenedora del mismo tipo y acá le voy a poner result o resultado o r le pongo r ahí está resultado que debe mejor resultado la variable bold de tipo se llama resultado le asigno que la función ¿cómo se llama? spark control espacio si quieren presionen y ahí eligen y acá bueno acá te está diciendo che Cristian si o si tienes que mandarle algo porque si no no funciona así bueno le tengo que mandar algo y ese algo es de tipo entero ahora yo me pongo a pensar aquí adentro en el main si acá me pongo a pensar che pero ¿qué información le voy a mandar desde aquí? ¿qué tengo? ¿qué le voy a mandar? ¿necesita algo que le mande? acá si o si necesita y bueno la única información que tengo es la n ah perfecto mándasela nomás porque lo que importa en sí no es el nombre no es que acaso llame número y n no lo importante es el tipo acá dice si o si necesita un entero para que funcione y el entero que vos le estás mandando es esa variable entero n si entonces acuérdense que en esta variable el resultado estaría guardado vamos a imprimirla por consola para que veamos esa variable el resultado por pantalla si para ver ¿qué me está devolviendo? si me tira falsa y me tira true y de ahí vamos a ver si está bien o no el método va a la función viene bien ahí ya empezará a correr perfecto ingreso un número un número porque es par seguro el 4 así que tendría que devolver true bueno aquí el true se más mal le pone como 1 si tengan en cuenta eso cuando yo lo visualizo en sí no se muestra true pero se muestra un valor numérico que es 1 true ¿sí? 1 es true van a ejecutar de vuelta y vamos a probar con un 5 el 5 no es par tendría que darle el contrario 0 que sería falso falso te está devolviendo ¿estamos de acuerdo? falso ahora ¿sí? está bien está devolviendo si es true o false pero a nosotros creo que no nos gusta cuando ejecutamos un programa una aplicación que te diga 0 o 1 ¿sí? está bien antes sí servía pero ahora las aplicaciones no te dicen che mira yo te ingreso el 5 0 ¿qué significa 0? está bien vos lo programaste sabes lo que significa 0 pero otras personas no saben qué es el 0 ¿se entiende? no saben si es par o impar no entienden qué es el 0 entonces en vez de mostrar la información así nada más por pantalla yo lo que voy a hacer es if voy a preguntar si esta variable que en sí ahí está el resultado de llamar a la función resultado es igual a true o falso se pueden preguntar también yo estoy preguntando empezando a preguntar si esa variable contiene true ¿qué significa? ¿qué significa? el número es ¿cómo? ¿cómo es el número? par bien ahí está entonces estamos cambiando como el mensajito esos números ese si es true o false por un mensaje mucho más bonito es par y para el otro lado no es par no es par o también podrían escribir ustedes impar es impar porque es lo contrario de par guardamos control s y ejecutamos de vuelta si ahí esperamos un poquito ahí está podrían que ser el 4 y ahora en vez de 4 4 si es par seguro me está devolviendo este es par está devolviendo un true y ese true se está guardando el resultado la variable del resultado como es true es igual a true verdadero y ejecuta esta parte este camino y es el mismo que ustedes están viendo por pantalla aquí es par lo vieron entonces como que esto me sirve más no o sea yo hace rato mostraba por consola si por la consola mostraba la variable pero no me servía de mucho está bueno que ustedes las funciones las guarden en una variable y de acuerdo a que miren me sirvió a mí para yo cambiar ese valor 0 1 por un mensaje mucho más elegante más bonito para el usuario se damos cuenta ahora por ejemplo aquí esto sirve para determinar si un número es par y también te dice sirve para determinar si un número no es par o sea sería impar ahora que tal si a vos te dicen no sé bueno yo quiero determinar cuántos números pares se ingresan bien entonces yo lo que podría hacer es que vamos a crear una estructura for un for voy a repetir esto una cierta cantidad de veces ustedes lo pueden hacer con un while como quieran una variable int que empiece en 1 y vamos a definir que esa variable i sea menor o igual a un valor yo lo voy a hacer 3 veces entonces por eso menor o igual a 3 ahora esa variable i se tiene que incrementar a lo largo del proceso entonces y más más bien perfecto y lo que yo quiero repetir es solamente todo esto esto miren lo voy a poner aquí adentro del for vamos a arreglar un poquito la sintaxis ahí 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 usan el tap vieron ahora lo puse y esto se tendría que repetir el proceso ingresa un número lo analizamos y sabemos si es par o impar ingresa otro número y sabemos si es par o impar y esto ya un poco más dinámico y quedaría mejor ahí está ejecutamos bien no existe retorno porque ya está ejecutando esto así que tenemos que cerrar esto cierren ejecuten de vuelta y no tengan miedo ahí si hacen bien la sintaxis obvio que esto va a estar bien así que no tengan problema a ver vamos a hacer esto ahí está ingresa un número vamos a ingresar el 4 bien es par ah vamos bien el programa sirve el 5 1 no es par es impar ah bien perfecto vamos bien el 7 no no es par tampoco cristian y se terminó el proceso lo que hice es solamente agarrar lo que consideré que se repita y ponerlo en un for si ahí ya vamos combinando con estructura repetitiva bien y bueno la variable esta entera yo la creo afuera del for porque una vez no más quiero que se cree no quiero que se cree cada rato cada rato cada rato también lo podrían hacer pero bueno sería crear cada rato la misma variable por eso la variable esta yo la dejé afuera o cualquier otra variable ustedes la podrían dejar afuera también y luego acá solamente leen en esa variable estamos de acuerdo ahora si te piden a vos pero cristian yo quiero contar cuántos pare o impare si esta función ya te sirve ya fíjate la utilidad de esto esto ya hace todo este algoritmo si si no tendríamos funciones este algoritmo que está aquí lo tendríamos que haber hecho por aquí hagan de cuenta que estaría aquí si hagan de cuenta si no tendríamos no existiría lo de funciones o procedimientos si entonces como que el código ya es muy largo lo que hacemos con funciones es que una parte del código que teníamos antes lo encapsulamos en una función bueno y hay que programarlo que recibe información se procesa y que sale algo si si sale algo no se olviden que va al ratón si o si siempre lo repito para que a ustedes se les quede ahí bueno en este caso no ahí está miren de fácil que es ahora llamo a la cajita y en la cajita ya lo resuelve y me guarda el resultado nada más y por cada proceso hace lo mismo llama y manda otra información diferente y te da otro resultado diferente ¿se entiende? ahora vamos a contar y ustedes pueden hacer vamos a contar los pares y sumarlo en pares para contar yo me voy a crear una varilla entera que se llame contar contador par y lo inicializa en un valor 0 y también voy a crear un sumador un sumador de números porque los números son enteros entonces el acumulador sería de tipo entero también acuérdense que el acumulador guarda información de acuerdo a lo que guarda si esto es una sandía el acumulador también va a ser tipo sandía entonces sería suma impar y esto lo vamos a poner también en 0 ahora yo donde considero que es par aquí que no cuando esa variable sea igual a true entonces aquí yo estaría listo para poner el contador con par más más que se incremente y en la otra yo quiero sumar entonces sería aquí usar el acumulador suma impar sumar los números impares y le asigno lo mismo suma impar más el valor que quiero sumar en caso el valor que quiero guardar en la bolsita sumar hagan de cuenta que esto es una bolsita lo que yo quiero guardar en la bolsita sumar es esta variable bien ¿cómo se hace? bueno tenés que poner el acumulador el acumulador más y el valor que querés guardar en la bolsita obvio que el valor sería este ¿si? n ese es el valor que yo quiero sumar o el que ustedes consideren bien es el número porque según ese número se determinó si era par o no lo es al final vamos a poner unos codes para que vean sería la cantidad de pares es dos puntos vamos a mostrar la variable cont el contador contador par y en el len vamos a repetir el proceso pero ahora mostrando la suma de de impares sería aquí es y acá sería el acumulador y ahí está guardamos control s y ejecutamos bueno ya existe la ejecución de vuelta cerra esto y volvemos a ejecutar esto no tendría que contar y sumar en caso que sea vamos agregándole un poquito más de complejidad ahí está perfecto ahí tenemos ingresó un número aunque son cuatro está bien es par hace lo mismo cinco siete ahí está la cantidad de pares es uno y está bien porque el único par que ingresó es cuatro la suma de impares es doce porque cinco y siete son doce y son impares entonces el algoritmo ya está mucho mejor bien ahí está no se olviden ahí crean una función en el caso es par y también me sirve para impares porque yo sé que si esto devuelve es false es impar esto es lo que hace ya aquí teniendo una cajita para par ya pueden utilizar para impares también ¿se entiende? porque sería cuando es false es impar el número bien y si no le funciona acuérdense que de esto tienen que agregarlo a la cabecera que sería acá arriba agregar esa parte punto y cop nada más y hacen lo mismo por cada función que tengan pueden tener más funciones aquí no pueden crear otra no hay ningún problema pero no se olviden en esta parte de la cabecera en caso que no le llegue a funcionar bien tienen que agregar la declaración de la función y acá implementar ya la función bien en caso que no lo funcione bueno en este caso funciona pero antes no hacían agrega esto así que tengan en cuenta eso de acuerdo como le enseñan a ustedes bien eso fue todo por este video esta fuimos la función par impar que no se olviden no se olviden la función la función Gracias por ver el video.